¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo la otra niña desubicada era solo un alma perdida. Y tenía esa búsqueda, bueno, temerosa. Era como si pudiera tomar todo el mal y toda la ira del mundo y con sol para elevarlos al cielo en un lugar. La lloré. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? ¿Estás muriendo? ¿O agonizando? Y simplemente, decir cerca, lo que no me ceres ¿Quién quieres hablar? ¿Quién es ahora? Deciros desgraciar, lo que te enfermar, y lo que descuidar Y simplemente, decir cerca, lo que no me ceres ¿Quién quieres hablar? ¿Quién es ahora? Deciros desgraciar, lo que no me ceres ¿Quién puedes hablar? Y simplemente, decir cerca, lo que no me ceres ¿Quién quieres hablar? ¿Quién es ahora? Deciros desgraciar, lo que te enfermar, y lo que descuidar No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa por la mía No puedo evitar mi permiso Es todo lo que me pida Deciros desgraciar, lo que te enfermar, y lo que te enfermar, y lo que te enfermar, y lo que te enfermar Deciros desgraciar, lo que te enfermar, y lo que te enfermar, y lo que te enfermar, y lo que te enfermar Deciros desgraciar, lo que te enfermar, y 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 lo que te enfer No da la gestión presente Nada viene a ti Por ahí va a ser Lo que no es Nada viene a ti Por ahí va a ser Lo que no es Ven, te sirve en ti Te sirve en ti Lo que no es Y quieres andar Y hasta ahora Te sirve en ti Lo que te enferma Y la puedes esperar Y simplemente Te sirve en ti Te sirve en ti Lo que no es Y quieres andar Y hasta ahora Te sirve en ti Te sirve en ti Te sirve en ti Y la puedes esperar Te sirve en ti Se volviven Te sirve en ti Y la pen Te sirve en ti Ya No 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 Te sirve en ti No Ale